Recuerdo la vieja escuela allá en Cabolca Fue la linda tierra que me vio crecer Soy hermano de aquel hombre de la noria Apellidos no los digo para que Nuestros nombres están escritos en la historia Miguel Ángel es mi nombre y mi hermano es Rafael Las carencias dominaron nuestra infancia Y muy plebes nuestro padre falleció El mayor de mis hermanos era Rafa Y de todos mis hermanos se encargó Pero pronto el destino hizo su trabajo Y al paso de los años nuevamente nos juntó Obviamente la situación fue distinta Y en Jalisco Guanatón nos cobijo Chambiando en el cartel de Guadalajara Que mi propio hermano Rafa lo fundó De la mano de otros capos conocidos Hicimos lo que quisimos y la fama nos llegó Los millones me pasaban por las manos Y una vida de lujo me apapachó Y bien dicen que todo acaba a los años Y de pronto el negocio se complicó El cartel y la plaza se vino abajo Rafa terminó encerrado pero mi vida siguió Y ahí le va con mucho respeto Y estos si son corridos Su compa Ángel de ayer De inmediato reerece para Caborca Y esa tierra nuevamente me sonrió Yo fui el líder de aquí el cartel de Sonora Hasta que otra vez la suerte me falló Y en los mochis en el año 2001 El gobierno me detuvo y procesó mi extradición Del penal de Tamaulipas me sacaron Y esposado me subieron a un avión Una celda de terror en Colorado Alcatraz de la Rocosa la prisión Diecisiete años de sentencia pagados Escuchando y peladitos pero les juro que no Un error en el proceso de mi hermano Rafa queda nuevamente en libertad Son veintiocho años los que estuvo encerrado Ya volvió a sentir el aire un gavilán No tiemblen señores no hay de que alarmarse Rafa dijo retirarse y dedicarse a descansar No se olviden gringos yo soy mexicano Tarde o temprano tenía que regresar Extraño mi treinta y ocho y mis caballos Ya diviso la garita y el chaparral Es Tijuana quien me da la bienvenida Rafa y toda mi familia por fin los volví a abrazar Que bonito es regresar para mi rancho Pero duele que un caballo ya no está Era el zorro mi consentido por años Tristemente ya no te volví a montar Que se jalen las guitarras y la banda Y los corridos de los caromelos vengan a cantar